Este canto dice mi humilde adoración hoy vengo ante ti Le cantamos a Dios y este canto dice Señor mi Dios, gracias te doy por haberme salvado Y hoy te ofrezco con mi alta gratitud Recibe Señor, te canto con amor Recibe Señor, te canto con amor Mi humilde adoración hoy vengo ante ti He herido mi Dios, aunque otros se nieguen seguir Te seguiré, mi buen Señor Mi humilde adoración hoy vengo ante ti He herido mi Dios, aunque otros se nieguen seguir Te seguiré, mi buen Señor Señor mi Dios, gracias te doy Por haberme salvado Y hoy te ofrezco con mi alma y actitud Reciba Señor, te canto con amor Reciba Señor, te canto con amor Mi humilde adoración hoy vengo ante ti He herido mi Dios, aunque otros se nieguen seguir Te seguiré, mi buen Señor Mi humilde adoración hoy vengo ante ti He herido mi Dios, aunque otros se nieguen seguir Te seguiré, mi buen Señor Gloria al Señor Venimos a darle nuestra humilde adoración Ya que solamente Cristo es el único digno de ser alabado Le cantando hermanos, le cantamos este siguiente canto que dice Soy el hijo de un rey y sabemos que solamente en el Señor hay bendición Así que le cantamos y declaramos con libertad Este canto dice así Música Mi padre es un rey, muy rico sin paz Mi padre es un rey, muy rico sin paz Música Su oro y diamante No puedo contar Tres oros que nadie Podrá conseguir Soy el hijo de un rey, muy rico sin paz Soy el hijo de un rey, muy rico sin paz Soy el hijo de un rey, muy rico sin paz Soy el hijo de un rey, muy rico sin paz Fue el hijo de un rey, muy rico sin paz Fui el hijo de ti El hijo de Dios, mi buen salvador Al mundo viniendo, mi pobre vivió Y hoy reina en la gloria, cubierto de olor Y hogar en los cielos, con Dios mi ofreció Y hoy reina en la gloria, cubierto de olor Y hogar en los cielos, con Dios mi ofreció Soy el hijo de un rey Soy el hijo de un rey Por Cristo bendito, soy el hijo de un rey Soy el hijo de un rey El hijo de un rey Por Cristo bendito, soy el hijo de un rey Por Cristo bendito, soy el hijo de un rey Por Cristo bendito, soy el hijo de un rey Por Cristo bendito, soy el hijo de un rey